Hola, ¿eres Chema? Yo soy Ángela Qué bien Quería pedirte un favor, me han dicho que te gusta mucho el cine violente y que tiene muchas películas de esas ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía Para empezar no las tengo, y aunque las tuviera no te las dejaría Si quieres ponerte cachonda, vete a un sex shop, quizás puedan ayudar Las necesito para mi tesis sobre la violencia audiovisual Pues haberla hecho sobre Mickey Mouse ¿Quieres ver esas cintas? Has dicho que no las tenías ¿Quieres verlas sí o no? La gente de la facultad quiere verlo todo, tienen que demostrar que son de imagen Pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad ¿Y qué es para ti el cine de verdad? Lo que tengo aquí adentro Aunque muchos hipócritas digan que mis películas son basura Sé que se mueren de ganas por verlas Esto es para mi tesis, no tengo ningún interés en ver tus ¿Oye? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Gracias por ver el video ¿Quieres algo? No, gracias Directo el grano, ¿eh? Bien, bien Luego no me llores ¿Qué pasa? ¿Vives con ladrones? Vivo solo ¿Y tus padres? No vivían en Madrid Este piso era de mi abuela Pero cascó el año pasado No me toques nada Nunca había entrado nadie en mi refugio Considérate afortunada ¿Y a qué debo su honor? Aquí estás muy buena Gracias Olvídalo, no es mérito tuyo Oye, siéntate No te voy a cobrar Bueno ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que tienes? Cojonudo Tengo porno de todas las categorías Porno light Gore Sado Oriental Ese es cojonudo La verdad es que el porno me interesa demasiado Es fácil de conseguir Si es lo que tienes Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien Necesito imágenes esencialmente violentas Ya te lo he dicho Esencialmente violentas Pues qué bonito Te vas a cagar ¿Qué vas a poner? Fresh blood Sangre fresca Una película muy bonita y educativa ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Te van a sacar el cerebro Dios Era esto lo que querías, ¿no? Ahora no me salgas mojicata Todo lo que vas a ver es real Atentados Fusilamientos Linchamientos Una botada La PSца La PSца La PSца La PSца Gracias por ver el video.